2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 4 de agua en los puentes. Check it out. Bueno, vamos a ver que cogemos nosotros aquí. Dale. Bueno, seguimos aquí. Mientras yo sigo tirando mi cañita, te voy a poner estos videos. Estos videos sí que están un poco in your face. Así que si tienes el corazón blandito, oye, cierra los ojos y eso lo escucha. Así que seguimos aquí. Tú para la 10 chamba, check it out. ¡Oh! Guapo, mi gente. Mientras yo sigo aquí despejando la mente con la cañita en esta hermosa tarde, no todos los videos tienen que ser de caída y de cosas que salen mal. También hay muchas cosas que salen súper bien, y cuando salen bien, sorprende. Hasta check it out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!